La 31ª edición de la Cata del Vino para promocionar los caldos generosos de Montilla Moriles tendrá lugar entre el 23 y el 27 de abril en la esplanada de la Diputación de Córdoba. 26 serán las bodegas y restaurantes que participarán en ella, las mismas que en la edición anterior, aunque en esta ocasión la cata se dedicará al 20 aniversario del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad y también a la Capital Iberoamericana 2014 de la Cultura Gastronómica. El cartel en definitiva son unos catavinos que están invertidos y que prácticamente dan una idea de lo que es un edificio y las cuatro ventanas son los colores que tiene la capitalidad iberoamericana de la gastronomía. El objetivo de la cata es posicionar la denominación de origen de los vinos Montilla Moriles como marca referente de la provincia de Córdoba, atendiendo a los consumidores y la restauración. Los actos de la cata comenzarán el día 21 con la inauguración de la exposición fotográfica Pedro Ximénez Joya de Montilla Moriles en el patio blanco de la Diputación de Córdoba. Este será el preludio porque la inauguración oficial tendrá lugar el 22 de abril a las 8 de la tarde. Una de las actividades más destacadas con motivo de la cata tendrá lugar el día 23 en el patio barroco de la Diputación de Córdoba, en el que se nombrará padrino al torero Manuel Benítez, el cordobés, con motivo del 50 aniversario de su alternativa como matador de toros en la Plaza de las Ventas. Este mismo día, 10 toreros cuyos nombres no han sido desvelados participarán en un desfile de modelos de la capa cordobesa para dar a conocer cómo ha evolucionado esta en el tiempo. Este desfile se sacará también a la calle, a las tendillas, el Cristo de los Faroles y el patio de los Naranjos de la Mezquita. En esta ocasión, los modelos serán alumnos de la Escuela de Tauromaquia del Círculo Taurino de Córdoba. Como novedad este año y para evitar las largas colas de años anteriores, el Consejo Regulador ha puesto a la venta los tickets para acceder a la cata a través de Internet.